ASEA cree que los objetivos de CO2 fijados por Europa no concuerdan con las bajas ventas de eléctricos. La Asociación de Constructores Europeos de Automóviles considera que las propuestas de reducción de emisiones de dióxido de carbono, CO2, establecidas por Europa son poco realistas debido a la baja comercialización de vehículos eléctricos. La Comisión Europea ha propuesto establecer unos objetivos de reducción de emisiones de CO2 para coches y furgonetas del 15% para 2025 y del 30% para 2030 en comparación con los niveles que se registren en 2021. Por su parte, un estudio de la Organización Europea muestra que la cuota de mercado de coches eléctricos es cercana al 0% en países con un PIB per cápita inferior a 18.000 euros, mientras que no supera el 0,75 en la mitad de todos los Estados miembros de la Unión Europea. En este sentido, la Asociación advierte de que los objetivos de reducción de emisiones de CO2 para automóviles post-2020 que imponga el Ejecutivo Comunitario deben ser realistas. Los miembros de los comités del Parlamento Europeo votarán la propuesta de la Comisión Europea en menos de dos semanas. Los datos de ASEA reflejan también un claro contraste en las ventas de automóviles eléctricos entre Europa Central y Oriental y entre las regiones del norte y del sur. Una cuota de mercado de eléctricos superior al 1,8% tan solo se da en países con un PIB per cápita superior a 35.000 euros. En 2017, este tipo de vehículos representó solo el 0,7% del volumen total de ventas en la Unión Europea. Para compensar este mercado tan fragmentado, más del 50% de todos los automóviles nuevos vendidos en Europa Occidental tendrían que ser eléctricos para alcanzar un punto de referencia promedio de la Unión Europea del 30% para 2030, según lo propuesto por la Comisión, destaca la organización.